Música ...porque, por ejemplo, pues es un tipo de acercamiento que se puede conocer antes de los dos días... ...y ni cuando tienes que venir a las cuatro y media de las cinco, tienes que estar allí... ...porque ya es un poco más difícil de hacer el servicio. Entonces, si queremos subir al ayuntamiento que hay... ...a mi caso, la gente me da justa... ...en realidad es que estamos creando que... ...pues, cierro hasta... ...a mi caso, la gente me da... ...me pudo tener el día de aquí... ...no tengo que ir...